Amigos de Referee, ¿cómo están? Saludos desde el Estadio Azteca. No estamos en la cancha, estoy junto a Fabián Stey, un hombre que vistió la playera de la América. Estamos, digamos, en las entrañas de la Azteca, en las instalaciones de este Coloso Santa Úrsula, junto de echar un taquito, junto de taquear, Fabi. ¿Te gustan los tacos, no? Sí, exactamente. Un fuerte abrazo para toda la gente. Fabián ya no es chileno, es mexicano. Ya soy hace 10 años, pero no me naturalicé para jugar, porque ya me había retirado, así que no sirvió de nada, pero contento de estar acá en el Azteca, ver una final, creo que de dos equipos poderosos. Vamos a ver si Tigre puede lograr la hazaña, creo que dos goles tampoco es algo extraordinario. Y América a ver si da ese golpe de autoridad en casa para ser bicampeón de esta Liga Campeones de CONCACAF. Una pregunta rápida. Te dirigió el Duca, ¿no? Me dirigió el Duca. ¿Cómo era como técnico? No, es un buen técnico y todo. Lamentablemente, él siempre se basaba en sus 11 jugadores, y por ahí uno o dos más, pero los demás me parecía que no existían. Y esto ha pasado con este equipo, el equipo de Tigres. Un equipo muy cansado que ha tenido muy pocas vacaciones, obviamente entendiendo que son profesionales, entendiendo que ganan mucho dinero, lo que tú quieras, pero este equipo no puede pensar que el cansancio lo puede dejar a lo mejor perder una final. Yo creo que se basa más en el estilo que tiene el Duca Ferretti. Me parece que es un gran técnico exitoso en Tigres. Obviamente a la gente le gustaría que fuera un equipo más ofensivo, que los laterales subieran, que tuvieran más posibilidades, que no dependieran solamente de Guiñac, y eso en cierta manera tal vez lo hace ser un equipo a veces mezquino, sobre todo en el Volcán, el último partido que jugó, bueno, le ganaron a Dorado 5-2, pero le estaban ganando a Atlas 2-0 y el segundo tiempo se echan atrás y terminan empatando a 2. Creo que eso es lo pendiente que tiene el Duca, pero él ha dirigido desde que se retiró hasta la fecha. No ha parado. No ha sido despedido. Obviamente los equipos a veces lo contratan para salvar la categoría y creo que es un técnico exitoso, tal vez no el gusto de todos. Para terminar, dos cosas rápidas. Pronóstico hoy. Hoy yo creo que América tendría que ganar 2-1, pero dejo la puerta abierta porque Tigres tiene un gran plantel y si muestra variantes el Duca y otra idea y otra actitud, creo que puede, en América puede pasar un sueldo. Ojalá muestren también un poco más de corazón cosas que no le vi en el partido anterior. ¿Extrañas a la América? Extraño el fútbol. O sea, cuando estoy aquí en el estadio y veo la cancha, me gustaría estar con una pelota ahí jugando y todo. Te extrañan en Toluca. Ah, dale un saludo a todos los diablos. Un saludo a Toluca y todo. Y el jueves estaremos en la transmisión ahí con Raúl Orobañanos del Toluca-Sao Pablo. Y la verdad, un fuerte abrazo para todos. A los americanistas, a los de Atlanta, a los de Santos. ¿Dónde jugué? Y a los amigos de refri. Y a los amigos de refri también. Un fuerte abrazo. Y un abrazo para las chicas. Saludos. Saludos.